Hola, bienvenido al vídeo de CAPTCHA, análisis de su accesibilidad del curso Introducción al Desarrollo Web. Mi nombre es Adrián Bordona Lótreviño y soy estudiante del grado en Ingeniería Biomédica de la Universidad de Alicante. En este vídeo hablaré sobre los CAPTCHA, accesibilidad y limitaciones desde la perspectiva de usuarios con alguna discapacidad, además de explorar las distintas alternativas que se ofrecen. Muchas veces, navegando por páginas web, a la hora de iniciar sesión, realizar proyectos importantes, nos encontramos con pequeños formularios y rompecabezas que reciben el nombre de CAPTCHA. Estos CAPTCHA pueden tener múltiples formas, desde botones a campos de texto y artículos lógicos, pero siempre contienen el mismo mensaje, no soy un robot. Esto se debe a que la palabra CAPTCHA previene del término en inglés de Complete the Automated Public Turing Test to the Computers and Humans Apart, que en castellano significaría T.S. Turing completamente automatizado para distinguir entre ordenadores y humanos. El T.S. Turing, nombrado a parte del matemático Alan Turing, consiste en una prueba realizada por un juez humano a partir de la cual se evalúa si las respuestas dadas provienen de una máquina o un humano en función de distintos factores. Esto permite a la tecnología CAPTCHA distinguir entre usuarios genuinos de bots que intentan acceder a los servicios de una web, impidiendo que se utilicen estas máquinas para hacer un uso indebido de los servicios y realizar ataques de DOS, entre otros. Sin embargo, al ser una prueba completamente automatizada, dicho test será evaluado por una máquina en vez de un ser humano, por lo que es susceptible a fallos como falsos positivos, es decir, que el test interprete que un humano es robot y viceversa. Además, con el proceso de las tecnologías, cada vez somos los robots capaces de atravesar las barreras de los CAPTCHA, por lo que para que las medidas de seguridad sean efectivas, tendrá que crear nuevos test cada cierto tiempo para que los programas no aprendan a resolverlos. Pero aún así, los CAPTCHA son una gran medida de seguridad que permite el acceso a todos los usuarios humanos, ¿verdad? Eso sería cierto y no sé por un factor, la accesibilidad. ¿Por qué? Bien, observemos algunos de los ejemplos más comunes de CAPTCHA que se pueden encontrar en Internet. El CAPTCHA de texto, el más común de todos, consiste en interpretar una serie de caracteres de una imagen y escribirlos en un campo. Esta imagen carece de texto alternativo, para no poder ser accedido por los bots, por lo que deja de ser atendido a todos los usuarios dependientes de lectores de pantalla. Además, con los años, estas imágenes se han ido difuminando y distorsionando cada vez más para ser menos reconocibles por programas de reconocimiento de caracteres, en conocidos como OCR, por lo que también sufren dificultades para personas con otro tipo de discapacidades visuales y cognitivas. Por ejemplo, un usuario que requiera de un mayor contraste para discernir el contenido de una página probablemente tenga dificultades en CAPTCHA como el de abajo, mientras que otro usuario que le cueste diferenciar los distintos caracteres, como la I, la L y el 1, puede ser incapaz de superar CAPTCHA como el de arriba. Otro ejemplo serían los CAPTCHA basados en el desconocimiento de imágenes. En ocasiones, se pide seleccionar de un grupo de imágenes dentro de una galería en función de un patrón o seleccionar un segmento concreto dentro de una imagen. Estos CAPTCHA presentan los mismos problemas que los anteriores, sino que también se han hecho más complejos con el paso del tiempo para evitar los programas de reconocimiento de imágenes. Otros ejemplos serían los CAPTCHA con puces lógicos, operaciones matemáticas o lúdicos, que fueron mayoritariamente creados para presentar una alternativa a los dos modelos anteriores. Sin embargo, muchos de estos test, al requerir cierta complejidad, siguen sin ser amigables para usuarios con dificultades cognitivas e intelectuales, además de que suelen depender de elementos o barras arrastrables que suponen una barrera de accesibilidad para usuarios con limitaciones y discapacidades motrices. La mayoría de CAPTCHA que se pueden encontrar en la mayoría de páginas web encajan en alguna de estas categorías o solo una combinación de algunas de las anteriores. Por lo que se pueden empezar a anotar ciertos patrones en estas pruebas. En estos casos, se ha podido observar el incumplimiento de múltiples de los criterios de los Web Content Accessibility Guidelines para la accesibilidad web. Y con la creación de otros tipos nuevos de CAPTCHA, y con la evolución en dificultad de estos, se han incumplido cada vez más criterios. Algunos son el criterio 1.1 sobre las alternativas textuales a contenidos no textuales, incluyendo esta unas indicaciones específicas para los CAPTCHA. Para frasear el criterio, si el propósito del contenido no textual es confirmar si el contenido está siendo accedido por una persona en vez de una máquina, o las alternativas de CAPTCHA han de ser previstas adaptándose a distintos tipos de percepciones sensoriales y discapacidades. Este es el criterio que aborda de manera más global las faltas de accesibilidad generales de los CAPTCHA. El ejemplo más común de la buena práctica de este criterio es ofrecer una alternativa de audio para los usuarios invidentes en CAPTCHA de conocimiento de texto o imagen, aunque estas alternativas siguen dejando de lado a personas con discapacidades cognitivas e intelectuales, y se ha de procurar que la alternativa acústica esté adaptada al idioma del usuario, ya que el idioma es una barrera de accesibilidad más. Otros criterios más específicos son el 1.4.1, el 1.4.3 y el 1.4.6, que limitan el uso de los colores para transmitir información y regular los niveles de contraste de un contenido o texto para llegar a ser comprensibles. También hay que tener en cuenta otros criterios añadidos recientemente con una nueva versión de Web Contents Accessibility Guidance 2.2 implementados oficialmente, concretamente los criterios 2.5.7 sobre los movimientos arrastables y los 3.3.8 y 3.3.9 sobre la autentificación accesible. El hecho de que cada vez los CAPTCHA infringen más criterios de los Web Contents Accessibility Guidance y sean cada vez menos accesibles, suele indicar una cosa, el enfoque que se está empleando no es el correcto. De hecho, un estudio realizado por Google en 2014 puso a prueba la efectividad de los CAPTCHA de texto más comunes durante los años. ¿El resultado? Solo un tercio de los casos de los humanos llegaron a completar correctamente los CAPTCHA de por sí mismos con el número de intentos que se les daba. Por lo contrario, y de manera bastante alarmante, el 99,8% de los bots programados por Google pudieron resolver los mismos CAPTCHA a los que se exponían a los humanos. Es decir, teniendo en cuenta el porcentaje global de personas con algún tipo de discapacidad, se puede afirmar con seguridad que una de cada diez personas será completamente incapaz de resolver un CAPTCHA por sus propios predios. Pero es que además, teniendo en cuenta el estudio, seis de cada diez personas encontrarán dificultades serias para completar un CAPTCHA, dejando únicamente a unos tres de cada diez privilegiados capaces de resolverlos sin dificultades mayores. En un grupo de diez personas se vería de esta manera. Estas aproximaciones pueden variar, por supuesto, porque con el tiempo los CAPTCHA se han vuelto más complejos y han añadido mayor variedad, pero también el desempeño digital de la población general ha aumentado considerablemente. Entonces, se puede concluir en que en un intento de hacer CAPTCHA más seguros, se ha renunciado a la accesibilidad y a los test más complejos, produciendo, irónicamente, como resultado, una especie de test de Turing inverso en el que una máquina selecciona a otras máquinas entre usuarios humanos. Como bien afirma Josh Giesa en su artículo de la revista especializada The Verge, el problema con la mayoría de estas pruebas no es necesariamente que los bots sean demasiado inteligentes, sino que la mayoría de humanos somos pésimos en ellas. Es decir, siempre existirá una máquina no suficientemente certificada que pueda superar el test, sobre todo teniendo en cuenta los suficientes herramientas en inteligencia artificial y software de reconocimiento de imágenes. Por ende, la prioridad debería ser asegurar que los usuarios puedan superar estas pruebas, independientemente de lo efectivas que puedan ser estas, pues siempre podrán ser superadas por bots. Si quiere crear una versión de CAPTCHA lo más accesible posible, se tendrá que aplicar otro enfoque alternativo que no implique aumentar la dificultad. Por suerte, durante la última década se han desarrollado distintas herramientas y recursos para hacer a los CAPTCHA más accesibles. En primer lugar estaría el ReCAPTCHA, desarrollado por Google. La versión más común es la que consiste en un botón a pulsar que verifica al usuario. Esta versión cuenta con las alternativas sensoriales indicadas en el criterio 1.1 de los Web Content Accessibility Guidelines. Además, la última versión, ReCAPTCHA Enterprise, lanzada recientemente, permite la autentificación automática sin intervención del usuario. Aunque todavía existen errores en esta versión que pueden accidentemente no verificar a un usuario, con el tiempo pueden resultar en una versión bastante accesible de los CAPTCHA. También existen servicios como WebVisum, completamente accesibles, que permiten poner en contacto a usuarios que no pueden resolver CAPTCHA con ellos propios, con usuarios voluntarios. Ese tipo de servicio funciona correctamente, pero depende de la ayuda de voluntarios y de un servicio humano que haya estado activo, por lo que puede fallar a los usuarios que requieran de una respuesta rápida si no existe el número de voluntarios suficientes para atender las demandas de los necesitados. En la misma línea de trabajo existe una extensión de Chrome llamada NoobChat, que permite automáticamente rellenar la mayoría de CAPTCHA hasta el mercado actual. Los propios desarrolladores de la extensión ofrecen una web en la que se puede simular distintos tipos de CAPTCHA de distintas empresas proveedoras, los cuales pueden ser resueltos durante la extensión. Por último, cabe destacar las cookies de accesibilidad. A las que los CAPTCHA, como los de la empresa H-CAPTCHA, tienen una opción de accesibilidad, accesibilidad mediante teclado, que permite crear una cookie de accesibilidad tras un proceso de autentificación mediante correo. Con dicha cookie se completarán los CAPTCHA de dicha empresa automáticamente cada vez que el usuario lo requiera, por lo que esta herramienta es segura y accesible. La cookie se tendrá que volver a generar tras un tiempo y si se realiza alguna limpieza del navegador. Muchos tipos de CAPTCHA no ofrecen este recurso, pero si se desarrolla en mayor medida, puede ser una de las claves para la accesibilidad de los CAPTCHA a futuro. Como se ha podido observar, no existe una opción completamente correcta de por sí, por lo que tener en cuenta todas las opciones posibles y dar múltiples posibilidades a los usuarios será la mejor opción en caso de que se quiera integrar un CAPTCHA en una página web. Aunque sigue habiendo mucho camino por delante, si se emplea un enfoque correcto y se mantienen las opciones de accesibilidad en todo momento, la tecnología CAPTCHA o al menos la realización de un test de Turing puede llegar a cumplir su competido sin dejar a ningún usuario de lado. Con esto finalizo este vídeo. Espero que haya servido de ayuda y si deseas contactar conmigo, puedes utilizar la siguiente dirección de correo abt43.gcloud.ua.es. Recuerda que este vídeo formó parte del curso Introducción de Desarrollo Web que está disponible en la dirección idesweb.es. Muchas gracias por tu atención. Muchas gracias por tu atención.